La idea es venir a dirigir a México, poder dirigir Querétaro, que es un sueño para mí y nos estamos preparando de la mejor manera posible para que si algún día nos toca hacerlo de la mejor manera posible y bueno, obviamente que pelear un título sería algo maravilloso. Gracias a todos y a todos los que nos acompañan, gracias a todos y a todos los que nos traen. ¡Gracias! ¡Gracias!